¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Seguidores 2.2, el tip de Seguidores 2.2 porque queremos contribuir a erradicar la violencia. Esto es gracias a la Organización de Naciones Unidas con su faceta de ONU Mujeres. Y escuchen esto, escucha y crea a los sobrevivientes. Han habido casos de violencia que no se han tomado en serio y hoy debes terminar con esto. Porque cuando una mujer comparte su historia de violencia está dando el primer paso, romper el ciclo del maltrato. Sé parte de la solución, escucha y apoya. Punto número 2. Enseña a la próxima generación y aprende de ello. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos haciendo hoy en Seguidores 2.2 y en este programa. Compartiendo con otros, dando el ejemplo a la próxima generación para tener actos de prevención sobre la violencia. Número 3. Exige respuestas, servicios adecuados para el propósito. Esto es esencial. Significa que las sobrevivientes de la violencia de género deben de tener refugios, líneas de atención telefónica. Hemos compartido en Seguidores 2.2 parte de esa información, datos importantes. Y si los conoces, debes de darle uso cuando conoces un caso de violencia de género. Ese asesoramiento, todo el apoyo que se necesita, tú puedes ser parte de esa acción. Comprende qué es el consentimiento. Punto número 4. El consentimiento convencido dado libremente es imprescindible. Esto es algo que no debe de cambiar. El consentimiento sobre los hechos y las acciones de cada persona. Y número 5. Conoce los indicios del maltrato. Aprende cómo puedes ayudar. Ya lo sabes, en Seguidores 2.2, si Dios te ha dado fuerza, Dios te ha dado una posición para ayudar a otros, dale uso. Y esto que hemos compartido contigo en el tip de Seguidores 2.2, te va a ayudar a hacer la diferencia en la vida de las personas. Anota el tip en Seguidores 2.2